El clima durante las últimas horas ciertamente como que nos ha dado tregua, pero no hay que confiarnos, se acerca otro nuevo sistema frontal. Este lunes salió el sol, pero no se emocione que el frío regresa a nuevo León para los próximos días. El frente frío número 27 impactará en las temperaturas de esta semana. Si tiene planes de salir, ponga atención a la siguiente información para que esté preparado. El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre baja en la temperatura por el ingreso de este frente frío número 27, que traerá temperaturas de 0 a 5 grados centígrados, además de lluvias aisladas y probables heladas en las zonas montañosas. La Comisión Nacional del Agua publicó a través de su sitio en Internet que los termómetros podrían llegar de 5 hasta los 0 grados centígrados en los siguientes días. Para martes, miércoles y jueves de esta semana, se pronostican temperaturas menores a los 12 grados centígrados, con mínimas cercanas a los 5 grados y hasta 0 grados centígrados en algunas partes altas de la sierra. Ya lo sabe, mejor abríguese y abrigue bien adultos mayores y niños antes de salir de casa y así evitará enfermedades. Abigail Arradondo, Noticieros Televisa.